Buenas tardes, buenos días, somos Muchos. Este es el momento que estén viendo ustedes, bien, ok. Hoy voy a levantar con ganas de comentarles, mostrarles y comentarles algunos anuncios en el programa libre, bien. Vamos a hablar no porque sean computadoras que valga la pena o cosas por el estilo, sino porque simplemente son cosas que a mi me llama la atención, bien. Les voy a comentar algunas cositas y cosas. Les voy a comentarle algunos detalles sobre el componente, simplemente eso. Después quizás en algún momento me gustaría reaccionar a algún, a algunas también a marketplace, o sea en este caso en Facebook, bien, bien. Y en Facebook, incluso en Facebook le encuentras muchas veces cosas muy raras, tío, de personas diciendo muchas veces tonterías, bien. O sea, yo sé que mucha gente dice, no, mira que en Facebook vos vas y en Facebook la gente sabe más, bien. Pero realmente no es tan así, yo en particularmente en Facebook he encontrado mucha gente diciendo tonterías, básicamente. Diciendo como que una 65-70 es una buena gráfica, por ejemplo, bien. Y explicando que es mejor que, no sé, que tal otra gráfica. Y no es así, no es así. Eso particularmente vamos a ver si sobre el final de video lo encuentro y se los muestro también en ese comentario porque es bastante rara esa explicación. Pero hacemos la lección hacia el otro lado y vamos a ver. Estos son mis favoritos, son mis favoritos en Mercado Libre, así vamos a ver viendo algunas cosas, bien. Voy a ver si en algún momento voy a sacarme de ahí. Estas son cosas que yo voy viendo y que voy poniendo en favoritos, bien. Vamos a empezar, vamos a ir eligiendo, por ejemplo, este vamos a poner, habría agregado, acá. Esta es bien. Bien, bien. Y no sé, por ejemplo, este otro. Son muchas cosas que encontré aquí, son componentes muy baratos, realmente. Y pienso yo que valen la pena, son cosas que valen la pena. Bueno, esto también por tipo amplificadores y cosas, porque a mí todo tipo de cosas me gustan, también. Yo no miro únicamente contenido sobre computadoras, básicamente. Miro sobre un montón de cosas, ¿bien? Esta, por ejemplo, esta está buena. Vamos a ir viendo. Bien, HP de probabilidad AML110, ¿bien? Esta, esta máquina de sí mismo, en principio no tendría ninguna cosa rara, más allá de su procesador, ¿bien? Empezamos explicando esto, ¿bien? Fecha de lanzamiento, 3D del 5 del 2007, ¿bien? Ya podríamos decir que esto, prácticamente es una computadora vintage, porque ya tiene 15 años y que salió, básicamente, 13. Entraría, prácticamente, en la revisión de una computadora vintage, a día de hoy, ¿no? Muy informática, las cosas pasan en ser más viejas en menos tiempo, básicamente, pero bueno. Ya tiene sus 15 años, ¿bien? ¿Y qué tiene particular esta computadora? El procesador, ya le digo. Esto particularmente es un procesador 21D. Lo que no sepan, para quienes no sepan qué es un procesador 21D, ¿bien? En el año 2006, antes, o sea, en el año 2007, antes de que salieran los procesadores dual-core, ¿bien? Después de que salieron los procesadores 214, que eran procesadores de un único núcleo, pero de 64 bits en este caso, ¿bien? Entonces sacó algo que llamó Pentium-D, ¿bien? Que eran dos Pentium-4 dentro de un mismo cápsulado, ¿bien? Si vamos a caso, es una especie de SLI de procesadores, ¿bien? Es como tener dos procesadores dentro de la misma computadora, pero dentro de un mismo socket, ¿bien? Es algo para decir, si vamos a caso, es algo para decir, lo que hacen actualmente los Trippers, ¿bien? Los Trippers actualmente son dos Ryzen, ¿bien? Entre los Trippers son dos Ryzen, ¿bien? Entre un mismo cápsulado. Esto sería lo mismo. En algún momento tenías dos roles, los más potentes de la época, que eran los Pentium-4, ¿bien? En los 2006, los más potentes de la época, eran los Pentium-4, y al interés le ocurrió hacer esto, poner dentro del mío cápsulado, poner dos Pentium-4, ¿bien? Esta máquina es una máquina que realmente, a ver, vale 3.000 pesos, 2.000 pesos, yo me la particularmente me la compraría, a ver si lo puedo mostrar aquí, yo particularmente me la compraría porque es una máquina, primero que nada, es una máquina de una calidad bastante buena, ¿bien? lo que tiene que ver con el armazón, o sea, lo que tiene que ver con, con, eh, perdón, con lo que sería gabinete y con lo que es los componentes internos, están en una buena calidad, y tiene una placa bastante buena, de hecho, me gusta la placa, ¿bien? Pero ya le digo, es una rareza, es una cosa de otra época, ¿bien? Realmente, yo me la compraría por eso, porque es una cosa de otra época, y a ver cómo rinde una computadora hace 15 años a día de hoy, pero más allá de eso, es una computadora que a día de hoy va a tener un rendimiento bastante mal, obviamente, ¿bien? Entonces, no es algo que yo les diría que yo se lo compre, en mi caso yo me la compraría así por freak de mierda que soy, por tener algo que yo en su época no pude tener, yo en mi época no me pude comprar un Pentium D, tenían, podí tener un Pentium 4, después podí tener un Pentium 4, pero no pude tener un Pentium D, estos, mis procesadores eran bastante caros, incluso, ¿bien? Cuando salían los 9 cores, cuando salían los 2, ya eran un poco más baratos, pero los Pentium D, en sus procesadores, en su época eran caros, eran 2 Pentium 4 dentro de un mismo capsulado, ¿bien? Vamos para acá, oportunidad, Power, Dell PowerRay 2850, ¿bien? Esto es una, esto también es un servidor, en este caso, ¿bien? Es un procesador, un servidor que, como vemos aquí es un procesador, es un rack, es un modelo rack, vamos a ver, en este caso, las características técnicas de este servidor, es un servidor que tiene sus años también, ¿bien? Aquí vamos a ver un poquito las características técnicas, ¿bien? Esto es de los 2008, 2007, 2008 también, es algo bastante raro, también de la época, ¿bien? No sé si raro, pero por lo menos era de alta gama en su momento. Esto particularmente, nos vemos que tiene un bus frontal de 800 MHz, o sea, que es de la época más o menos del 214, tiene soporta desde 256 MB hasta 12 GB de DR2, estamos hablando de DR5 ya, DR2, estamos hablando hace mucho tiempo, tiene 3G1 de Express Express X, ni siquiera de Express, ¿bien? Y como vemos aquí, lo más interesante que tenía realmente esto, es el hecho de que tenía, soportaba dos procesadores, ¿bien? Dos procesadores Xeon, en aquel momento eran dos procesadores Xeon de dual core, de dos núcleos, ¿bien? Imagínense lo que era para la época tener cuatro núcleos de ejecución, ¿bien? Bueno, en este caso tiene 700 Watt redundante de administración redundante, ¿bien? Tiene, o sea, en este caso tiene una fuente, dos fuentes de 360 Watt, ¿bien? Eso significa redundante, y nos dice que soporta, trae Windows 2000, 2003, o Red Hat 2.1, estamos hablando de que esto es de 2004, 2004, o sea, esto sí sería vintage, ya, son básicamente, sí, 17 años básicamente, viene ya, ¿bien? Estamos hablando de, ya le digo, esto es de la época del 775, esto sería 771 realmente, esto es, en la época, o sea, esto en el 2004 era una PC que salía, ni siquiera una PC, perdón, un servidor que salía, un platano, ¿bien? Y en aquel momento, en el 2004, tener cuatro núcleos de ejecución, o sea, cuatro procesadores, cuatro núcleos, ¿bien? Era muchísimo. Lo normal, en una computadora de escritorio, era un Pentium 4, uno solo, era un Pentium 4 que tenía un solo núcleo. Esto podía tener dos Xeon, que cada uno de ellos, cada uno de ellos tenían dos núcleos, o sea, que podemos tener hasta cuatro núcleos, ¿bien? Contra uno que podía tener en una computadora de escritorio, ¿bien? Esto particularmente en la época era una locura, ¿bien? Esto en su época era una locura, y que a día de hoy yo puedo encontrar una máquina que en su momento valdría unos 1.800, capaz que 2.000 dólares, por 4.900 pesos, es un poquito, es un poquito de historia informática, ¿bien? Entonces, que yo esto quizá en algún momento lo compraría, porque si bien, esto particularmente capaz que se le posa un poco más rendimiento, porque son cuatro núcleos, son cuatro núcleos, básicamente. Capaz que podríamos acercarnos a un rendimiento similar a un, no sé, a un 4.3, ¿bien? A un 4.3 de segunda generación o cosas por estilo, ¿bien? Entonces, capaz que sí que podemos usar un poco más. Pero en este caso también lo que tiene ventaja que tiene es la fuente, que tiene una fuente, dos fuentes de 700W, ¿bien? Por eso se llama fuente redundante, porque tenés dos fuentes que funcionan al mismo tiempo, si una falla, salta a la otra, ¿bien? Este tipo de computadoras son computadoras que tienen, ya le digo, son... A algún momento me gustaría tener esta computadora, porque estamos hablando de una computadora que es un momento valdría 2.000 dólares, ¿bien? O más, en el año 2004, ¿bien? Y era prácticamente imposible para cualquier ser humano comprarse una máquina de esta. Tampoco te lo ibas a comprar porque es un servidor, no es una PC de escritorio. Pero más allá de eso, era 2.000 dólares o incluso 3.000 dólares, seguramente. ¿Bien? Era una máquina bastante cae. Esta realmente creo que la puse por el hecho de que era barata, realmente, esta no tiene mucha vuelta. Esta la puse porque era, para empezar, con algo económico, estaba bien. Pero obviamente esto no tiene nada de vuelta. Esto creo que es un dual core, nada más. 7005, así que no tenía nada. Esta otra, particularmente, también es una cosa interesante, porque esto, si vemos, esto es una... Esto es una Mother Mini TX, ¿bien? Esto soportaría procesadores de sexta generación, si no recuerdo mal, sexta y séptima generación, porque se ha hecho un... Sí, 11.51, pero sexta y séptima, ¿bien? Esto estaría bueno para armar un PC, mini PC, por ejemplo, ¿no? Un PC de tamaño reducido, ¿bien? Pero esto realmente yo no compraría porque no tiene un transformador, ¿bien? Entonces, si tiene un transformador, particularmente, tendría que conseguir un transformador, la fuente para estos... Y además, sería conseguir también el procesador, también. Entonces, aquí podríamos ponerle, como mucho, un procesador que sería un Core i7 de 7.700, que sería un procesador de 8 y los 4 núcleos, por ejemplo, de septima generación, en este caso, ¿bien? Pero esto es tan interesante, el hecho de que una computadora compacta estaría bueno con esta manera, pero no mucho más que lo comentar, realmente. Acá vemos, estas son las cosas que más me interesó a mí, ¿bien? Esto es un HP, es una máquina propietaria, ¿bien? En este caso, tienen fuentes, este tipo de máquinas suelen tener fuentes de buena calidad. Aquí no se trabaja en lo que es propietaria, no se trabaja con certificación 80+, se trabaja con una certificación llamada Start, ¿bien? En este caso, por lo general, este tipo de fuentes, este tipo de fuentes son 80% de eficiencia para arriba, ¿bien? Pero no tiene certificación 80+, sino certificación Start, ¿bien? Pero, esta me gustó porque es una máquina bastante interesante, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene interesante esta máquina? La madre, en este caso, el procesador y la madre, ¿bien? Eso que ahí estamos viendo, la característica, esto es un procesador AMD A6-5200, un APU, ¿bien? Es un procesador de 4 hilos, perdón, 4 núcleos, A2.0, ¿bien? ¿Y por qué me interesó esta? Porque ese procesador que es un A6-5200, eso es un procesador Jaguar, es un procesador Jaguar. Y quienes, para quienes sepan, los procesadores Jaguar son los mismos procesadores que se utilizan en las consolas de generación anterior, ¿bien? Los núcleos Jaguar eran, este es un procesador de 8 núcleos y los procesadores y las computadoras, perdón, las Playstation 4 y las Xbox de generación anterior utilizaban un Jaguar de 8 núcleos, ¿bien? Entonces, era la misma, en este caso, la misma microarquitectura que este procesador, ¿bien? Este procesador es desde el año 2013, más o menos, de la misma época que salieron las consolas, o sea, salió un poquito después de que salían las consolas de la generación anterior, ¿bien? Y es un procesador, ya leo, de 8 núcleos, perdón, este es de 4 núcleos reales, porque esto no es bulldozer, ¿bien? Esa es la diferencia. Las, hay algunos procesadores APU que tienen estos sistemas, estos núcleos raros, digamos la forma, que son, no son realmente núcleos, sino que son hilos lógicos, o hilos reales en este caso. Pero esto es otra arquitectura, estos son núcleos reales, estos son 8 núcleos, vamos a ver, si tengo por acá, por ejemplo, los núcleos Jaguar, por ejemplo, AMD Jaguar. Yo estuve mirando ayer un poquito lo que es la microarquitectura, pero si se fijan acá, vamos a ver que realmente estos sí eran procesadores físicos. ¿Ven? Esto es la, así es como funciona un procesador Jaguar, ¿bien? Aquí tenemos, esto es un núcleo, ¿bien? Y cada núcleo comparte, tiene una KHL2 compartida, pero estos sí son núcleos reales. Esto no es como tenemos en los bulldozers, por ejemplo, lo que serían los, algunos procesadores de MMO+, y la mayoría de procesadores de FX, ¿bien? Que estos eran núcleos partidos, o sea, que dentro del mismo núcleo tenías dos núcleos. Bien, no, estos, obviamente son núcleos reales. Lo único que así que comparten es la KHL2, pero bueno, es una KHL2 compartida, lo mismo que pasa a día de hoy con los procesadores de Intel. Intel utiliza algo que se llama Smart KHL2, que es una KHL2 dinámica, o en este caso una KHL2 inteligente. Entonces, tenés una sola KHL2, y cuando el procesador precisa el, cuando el procesador precisa esa KHL2, le pide al, va y la utiliza básicamente. Pero eso funciona forma dinámica. Esto sería algo parecido. Tenemos una única KHL2, ¿bien? Pero cada procesador puede tomar lo que necesite de esa KHL2, ¿bien? Entonces, otro detalle es que esto no se puede hacer a escala mucho más grande. Bien, esto es contemporáneo con los Windowser, pero esto en su momento a medida no lo puede hacer a tamaño más grande. No podía hacerlo con ocho núcleos, ¿bien? No lo podía hacer si no agrandaba, en este caso, el tamaño del DAI, ¿bien? Que fue lo que hizo particularmente con las gráficas, perdón, que fue particularmente lo que hizo con las consolas, ¿bien? En las consolas lo que hizo fue poner dos hardware, dos procesadores hardware, en este caso, y hizo un DAI mucho más grande. O sea, hizo un procesador mucho, un poco más grande. Pero ¿por qué podía hacerlo? En una computadora de escritorio no, porque implicaría tener dos zócalos o tener un zócalo más grande, ¿bien? O sea, poner un zócalo más grande, ¿bien? Entonces, con hardware sí puede hacer eso de poner en vez de cuatro núcleos reales, poner ocho núcleos reales, ¿bien? Cosa que en FX no pudo, porque en FX implicaba, ¿bien? O sea, para hacerlo en FX implicaba hacer un, cambiar el socket a un socket más grande, ¿bien? Un socket de 239 pines, por ejemplo, como era el socket AM3, ¿bien? A un socket capaz que de, no sé, 1200, 1500 pines, ¿bien? No pudo hacer eso porque implicaba, si hacía eso, particularmente iba a ser un procesador así gigante, ¿bien? O tenía que hacer, en este caso, tenía que hacer lo que hizo Asintel, que es tener dos gamas, que tener la gama doméstica, que tener la gama de, en algún momento, la gama doméstica de servidor, que tenías muchas más potencias, la gama de servidor. O, en este caso, inventarse una forma de que, de tener dentro del mismo cápsulado, traer dos núcleos, ¿bien? Y Brexit optó por eso, particularmente. Cosa que no hizo con Jaguar. Con Jaguar, sí, Jaguar lo que hizo fue, en las consolas, puso un procesador más grande. Un SOC más grande. Y esto, particularmente, estos procesadores son SOC, básicamente. Esto no es un procesador, esto es un SOC, ¿bien? Esto, particularmente, hace procesamiento de datos, procesamiento gráfico, o sea, la GPU, y además, también hace todo lo que es la parte de Cachele 3, de Cachele 2, en este caso, y, si vamos al caso, ya le digo, es más parecido, es un SOC. Esto es un SOC, ¿bien? Esto es un SOC, ¿bien? Aquí tenemos, esto es el diagrama de bloques, ¿bien? El procesador hace más cosas que solamente procesar, ¿bien? Tiene un modificador, tiene un montón de cosas. Hace más cosas que solamente procesar, ¿bien? Entonces, esta gráfica, esta PC, lo interesante que tiene, es que utiliza ese procesador. Pero lo raro que tiene ese procesador, es que ese es un procesador que está pensado, en principio está pensado para notebooks, no para gráficas, ¿bien? Entonces, esto es una computadora de escritorio, que tenía un procesador de portátil, ¿bien? Entonces, esta gráfica, esta computadora, realmente está barata, y va a tener, a ver, va a tener un rendimiento decente. Yo pienso que es una gráfica, una PC que va a tener un rendimiento bastante bueno. A esta PC, si nosotros le ponemos una gráfica externa, seguramente, nos va a dar un rendimiento bastante bueno, ¿bien? Aquí, particularmente, lo dice, es HP Pylon, 3.500 pesos. Yo pienso que la persona no tiene ni idea de lo que realmente tiene. Porque esto es una PC bastante rara, ya digo, en su momento, en la época, tener una computadora que tenga componentes de, 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 no, no es algo tan normal. Esto tiene, te acuerdas, ya tenía unos 6, 7 años, seguramente. ¿Qué? ¿2013? ¿2013? ¿2014? O sea, eso no creo que sea. No tengo bien seguro exacto, pero sí, 2013. Porque los, a ver. Yo ya que encontré, esto es 2013. ¿Bien? 2013-2014. O sea, no tengo el momento exacto en donde salió este modelo en particular. Pero la tecnología que utilizo son las tecnologías de 2013. ¿Bien? Y vamos a, vamos a ir cerrando acá, y vamos a ir cerrando en esta catárea. Esto de aquí es un mini PC. Esto también me lo llamó a la atención por el hecho del tamaño que tiene. Esto es una PC que tiene, va de 3.500 pesos, y es muy pequeña realmente. Esta particularmente está buscando para mí, porque es para tener acá el trabajo, por ejemplo. Y puede llevártela de otros días. En cuanto a los componentes internos, creo que no está súper bien, pero está bien. Tiene un, también tiene un hardware, un AMD hardware. ¿Bien? Esto que tiene, bien, ¿qué más tiene? Una... Un versador dual-core, 1.6. Y una gráfica Radeon HD 6310. Una gráfica básica. Tiene un disco de 320 GB, 2 GB de R2. ¿Bien? Pero esto realmente, por 3.500 pesos, que es lo que valen. Bien, ¿bien? Estas PCs incluso servirían, por ejemplo, al tener una gráfica Radeon, servirían para... Se podría utilizar para... Para... No sé, para... Para gaming, por ejemplo. Pero digamos esta forma, para retro gaming, si vamos a acaso, para jugar algunos juegos actuales retro, ¿bien? O puede ser juegos pixel art, o algunos juegos... Eh... Low poly, por ejemplo. O en este caso también serviría eventualmente para... Para... Sacar... Para jugar, eh... No sé... Emulación, por ejemplo. Esto no podría servir, por ejemplo, para Bartop. ¿Bien? Esto lo podría poner en la Bartop, si no es un problema. Porque es un tamaño reducido, va a consumir poca, un poco de energía, y además, eh... No va a ser mucho bien, precisamente. Entonces, esto sería verdad, Bartop. Estamos hablando de 3.500 pesos, no es algo tan caro. Estamos hablando de unos 80, o de... 85 dólares, más o menos. Más o menos. 90 dólares, como mucho. Vamos a ver un cálculo, un cálculo. Eh... 3.500... Dividido... 41.6... 85 dólares, serían. A día de hoy, por lo menos, el cambio de actuar. ¿Bien? Un 85 dólares. Una PC completa ya, que se puede utilizar en este caso para un... Nabartop, por ejemplo. ¿Bien? Y aquí particularmente vamos... Ya vamos a... Para ir cerrando, más o menos, vamos a ir comentando esta gráfica. ¿Bien? Vamos a ver si encuentro, en este caso, la publicación de Facebook. ¿Bien? En... Marketplace. Yo lo guardaré, ¿verdad? Unas cuantas cosas, de tu cuenta, guardados. ¿Dónde era que estaba esta? La guardé porque me llamó muchísimo la atención, esto. ¿Dónde era que estaba? Vamos a buscar directamente. 65.70... Era... Ahí está, vamos a ver. Vengo a PC Gamer, como para arrancar. ¿Bien? Corre... Tata, 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 tata... AMD Phenom... 2, 4, por... Tata, y aquí. Gráfica Radeon HD 6570. Olvente. Tata, tata, tata... Tata, tata, tata. ¿Por qué. Pageacja Rd... Sí. ¿Por qué pudimos dar la droga? Ah, si está ligphao... Slipa Rd? Vamos a venir para este otro lado, ya dejamos, ya vamos a ir cerrando bien. Bueno, me he encontrado yo, de momento no lo tengo, porque no me doy cuenta cual era. Una persona estaba diciendo que una R, en este caso que una 6570, en una gráfica que rendía mejor que una R5340, ¿bien? Lo cual particularmente es una tontería, ¿por qué? Porque la 6570 es una gráfica T-Scale 2, ¿bien? Es una gráfica anterior a GCN, ¿bien? Es una gráfica de la que hacía en su momento AT-Radio, antes de ser AMD, antes de ser AMD Radio. Y la R5340, que él pone, como ejemplo, es una gráfica AMD Radeon, y es una gráfica, en este caso ya es una gráfica GCN, GCN primera generación, ¿bien? Es una gráfica OM, sí, es una gráfica de gama baja, es una gráfica OE. Pero, el hecho de que sea GCN, ya de por sí la hace mejor, dentro de la misma, si está más o menos dentro de la misma gama, ya hace mejor que la 6570, porque la 6570 no tiene soporte, ni para Vulcan, ni para DirectX 12, ¿bien? Y ya no solo eso, que tampoco tiene soporte para aceleración por hardware, ¿bien? En cambio, la R5340, ¿bien? Tiene soporte para Vulcan, para DirectX 12, y tiene soporte para aceleración por hardware, ¿bien? O sea, ya solo por esos tres componentes, solo por esas tres cosas que tiene, que va a servir para más juegos, en principio te va a servir para más juegos, y además, también ya tenés la aceleración por hardware. O sea, puedes estar jugando y además estar procesando, puedes utilizar la gráfica para otras cosas. En este caso, para grabar el video, para hacer clic, ¿bien? Entonces, una R5340, en este caso, ¿bien? En ese caso, daría mucho mejor rendimiento, en general. Ya digo, incluso la R5340 levantaría juegos que la 6570 no puede levantar, que son los juegos que están en Vulcan, los juegos que están en DirectX 12. Y también algunos juegos en DirectX 11 que la 6570 no soportaría, porque también tenemos, dentro de DirectX 11, también tenemos varios niveles, tenés 11.1, 11.2 y 11.3. 6570, no recuerdo mal, tenía soporte hasta 11.2, nada más. Y hay juegos que están hechos en DirectX 11.3, ¿bien? Entonces, no es mejor. No es mejor, ¿por qué? Porque hay muchos juegos que la 6570 no va a poder levantar, y la R5340 así, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. Espero no haberlos aburrido mucho, pero bueno. Y si les gusta, me quieran pasar algún link de aquí, Mercado Libre o de Facebook, para que lo comenten, díganmelo, o sea, en comentarios, ¿bien? Bueno, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.